¡Hola, hola! ¿Cómo les va? ¡Qué placer saludarlos! Bienvenidos, estamos acá en la ciudad de Buenos Aires para llevarles a todos ustedes y poder compartir un nuevo enfrentamiento, un nuevo cotejo del conjunto de Mar del Plata de Unión en esta Liga Federal. Vamos a estar por la plataforma, por la aplicación de Pisando Línea, guión bajo Mar del Plata y también nos vas a poder escuchar por la 99.3 FM Faro desde Avellaneda, acompañando al equipo de Sequiel Santiago Medina en este primer partido que va a tener en Avellaneda frente al conjunto de Racing que viene de una eliminatoria complicada pero que finalmente lo pudo sacar adelante el conjunto de Avellaneda ganándole a El Talar la serie 2 a 1 y el conjunto de Unión de Mar del Plata que hace 12, 14 días está esperando el rival que finalmente surgió, no por sorteo frente al conjunto de Racing de Avellaneda. Nosotros vamos a estar a partir de las 20 horas para llevarles a todos ustedes lo que va a ser la previa vamos a estar con los jugadores, algunas notas anticipando lo que va a ser ese gran cotejo el primero de la serie para el conjunto de la calle 9 de Julio el segundo cotejo lo van a estar disputando el próximo viernes y si hay un tercer cotejo el definitorio será el día sábado todo a partir de las 21. Nosotros pisando línea vamos a estar a partir de las 20 como lo decíamos hoy, también el próximo viernes por la 99.3 y también por la aplicación nuestra agéndelo, anótelo y baje la aplicación que es pisando línea, guión bajo Mar del Plata también vamos a estar a las 20 horas y el viernes también es lo mismo para que vayan agendando ahí de fondo escuchamos a la banda porque hoy es el día del himno nacional argentino estamos en el obelisco en el centro de Buenos Aires palpitando lo que va a ser la previa acá en la ciudad de Buenos Aires para pronto 18 horas a partir a Avellaneda y armar todos los equipos porque vamos a estar junto al Turco Farías que va a estar en la parte de producción armando para que no haya ningún tipo de inconvenientes entre audio y también las imágenes de lo que vaya surgiendo en ese partido tan importante para el conjunto de Mar del Plata para el conjunto de Unión los esperamos a partir de las 20 horas por la 99.3 FM Faro y también anótelo, agéndelo la aplicación nuestra que es pisando línea guión bajo Mar del Plata un abrazo grande para ustedes chau